Hoy ya aprovechamos tempranito para saludar a dos maestros, profesores de Geografía y de Historia. Fernando Soto Rolán, profesor en Historia. ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal, Ricardo? ¿Todo bien? Juan Carlos Gásquez, profesor en Geografía. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Bien? Feliz día, ¿eh? Muchas gracias. Y aunque el día del profesor creo que es el 29 de septiembre, ¿no? El 18. El 18 de septiembre. Pero hoy es el día del maestro. Y ustedes son maestros y maestros de colegios de Mar del Plata, de establecimientos de la ciudad. Han realizado la expedición Vilcabamba al Perú. Ya los hemos visto visitando también a otros compañeros aquí en la red, en el Canal 2, con Román Briñón. Los hemos visto con el ingeniero Saqueo también. Bueno, Fernando, contanos en primer lugar, después Juan Carlos, la experiencia vivida que iremos matizando también con algunas imágenes que ustedes trajeron. Bueno, la experiencia ha sido fantástica desde todo punto de vista. Ya sea desde el punto de vista personal como desde el punto de vista profesional. Hemos estado haciendo un trayecto de 12 días, explorando una zona que es bastante inaccesible. Es aquella que va hacia las ruinas de la ciudad de Vilcabamba a la Vieja, lo que fuera la última capital del Imperio Incaico. Y a lo largo de ese camino hemos podido vislumbrar ruinas que son muy poco conocidas. Hemos tenido la suerte, inclusive, junto con un señor llamado Genaro Kispikusi, de encontrar un antiguo templo incaico no catalogado por el Instituto Nacional de Cultura, aparentemente por los comentarios de la zona, un viejo quipuacio, casa de los quipus, en donde se enseñaba las artes de la lectura y la interpretación de esos cordones que servían para contabilizar las cosas que tenía el Imperio Incaico. Y el paisaje, la leyenda, el rumor de la zona que nos ha enriquecido profundamente. Hemos conseguido muchísimo material. El material gráfico todavía lo tenemos en bruto. Nos falta recibir las diapositivas y una buena parte de las fotos en papel. Pero creo que en unos cuantos días más ya vamos a estar bien equipados como para poder empezar a armar las conferencias que, calculo, se iniciarán en las primeras semanas del mes de octubre. Y como profesor de geografía, Juan Carlos, ¿qué pudiste rescatar de esa geografía y de un paisaje no habitual para nosotros? Sí, en realidad la expedición en sí, que duró un poco más de 12 días, pudimos rescatar lo paisajístico. Por ejemplo, bueno, desde nuestra salida desde Quillabamba, ante todo pudimos comprobar los efectos, en este caso, devastadores, que provocó la corriente del Niño en toda la zona del Valle del Vilcanota. Las dimensiones del huaico, como le llaman en Perú, han sido realmente muy intensas a tal punto que nuestra expedición se vio un poco en peligro por el hecho de que no hubo, es decir, hubo desmoronamientos de puentes importantes, tuvimos que tomar otra ruta. Y bueno, sorteados estos primeros inconvenientes que nos impulsaron todavía a tener un poco más de ganas para realizar la llegada de Espíritu Pampa, estuvimos en el Valle del Río Vilcabamba, hasta un asentamiento que es Puquiura, donde ahí pudimos comprobar y constatar las ruinas de... Bueno, ahí se ve un poco el tema del puente roto, ¿no es cierto? Es un cruce, ¿verdad? Pudimos usar de esta manera el Vilcanota. En Puquiura pudimos constatar las ruinas de Bitcos y de Yuragrumi, y a partir de ahí pasamos a otro valle, el Valle del Río Pampacona, que como dice Fernando, es una zona que ni siquiera está bien cartografiada por el Instituto Nacional Geográfico de Perú por lo inaccesible que es. De hecho, hasta hace no mucho tiempo se creía que, más allá del abra de Colpacasa, que divide el Valle del Río Vilcabamba con el Valle del Río Pampaconas, estaba el Río Apurimac, y realmente eso no es cierto. Sí, como en las novelas, una especie de valle perdido, ¿no? Exactamente. Todo un valle que estaba sin ser tenido en cuenta. Sin ser tenido en cuenta. Y bueno, una vez que tomamos el Valle del Pampaconas, fuimos bajando por los pisos de vegetación, desde la zona de la puna, pasamos por el bosque de alta montaña, llegamos a la selva, y bueno, un poco ahí se ven algunas imágenes de la zona de la ceja de selva, la selva, bueno, esto es Puquiura. ¿Poblada esa zona? La zona de Puquiura, sí. Puquiura es el último asentamiento, digamos, importante, ¿no?, que hay en la zona. Inclusive esa iglesia que se está viendo ahora, es el lugar en donde en el año 1540 aproximadamente, se levantó la primera doctrina, digamos, católica en la región, ¿no? En plena ocupación de Incaica. Fue la primera penetración del catolicismo en la región. Después fueron, los sacerdotes fueron asesinados por los ciencas por cuestiones. Bueno, que en algún otro momento hablaremos. Pero toda esa zona está llena de magia, y no solo de magia, sino de una infinidad de yacimientos arqueológicos sin catalogar. Es impresionante la cantidad de ciudadelas, de pucarás, de pequeños templos, que ni siquiera el Instituto Nacional de Cultura del Perú se ha tomado el trabajo de ir a relevarlos. Es un área muy olvidada. La gente comenta constantemente, allá arriba, en aquel cerro, hay una pequeña ciudad con casas de dos pisos, con piedras, como dicen ellos, de estilo imperial. Y el Instituto Nacional de Cultura no manda a nadie. Porque nosotros los declaramos hace cinco o seis años, y los primeros que llegan son ustedes. Es decir, el Instituto Nacional de Cultura ha tenido una muy generosa actitud para con nosotros. En primer lugar, autorizándonos a entrar a esta zona que es bastante poco visitada. Después, por felicitarnos por el trabajo que hemos hecho, especialmente por el hallazgo de ese pequeño templo, que digamos que no es una gran contribución, pero que a nosotros nos llenó de alegría. No es, como siempre decimos, no es una ciudadera de Machu Picchu. Pero es una zona en la que está todo, todo, absolutamente todo por hacer. Todo por hacer. Después el hecho de llegar a la ciudad de Vilcabamba, después de una larga caminata muy peligrosa, los caminos son bastante difíciles. Sobre todo por los conos de disección. Claro, son conos de abelizamiento. La montaña se ha desmoronado y ha arrastrado selva y el propio camino. Así que pasar por ahí se hace un tanto complicado. ¿Tuvieron el riesgo en uno de los vehículos que corrió peligro la vida de ustedes? Sí. En dos oportunidades. Uno que es el... Casi yo me caigo del... Sí, Fernando. De uno de esos caminos que estaba desmoronado, me agarró el guía. Ahí realmente corrí un peligro real, ¿no? Realmente me asusté mucho. Y en otra oportunidad ya cuando habíamos terminado toda la fase de caminata, a partir del pueblo de Chuangire, que se llama, es un pueblo selvático típico de la región, es un camino, este... Prácticamente es un camino abandonado, según decían los lugareños, y nos trasladamos en un camión que iba a buscar café a la zona. Sí. Y también, en una de las curvas había barro, ramas, bichos... En una de las curvas, este, de cornisa, por supuesto, el camión medio que se tambalió y realmente corremos... ¿Qué pasó cuando cayó un insecto, creo, o una araña, creo, o no? Sí, sí, sí. Casi un arácnido de proporciones bastante grandes. Porque generalmente estos caminos están... son huellas, en realidad. Huellas. Y bueno, rozan... Los árboles. Los árboles, los vehículos que nos transportó, entonces en un momento dado cayó un arañón. Ustedes iban a la parte descubierta en la... Sí, 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 la parte de atrás. Con todo nuestro equipaje íbamos en la parte descubierta. Y cayó una araña grande. Y cayó una araña que, bueno, nos dimos un susto. Nosotros, por suerte, hemos comprobado algo que, este, bueno, aquellos que han ido a la selva antes de nosotros lo sabrían, ¿no? Pero yo imaginaba la selva llena de sonidos y de ruidos, ¿no? Y únicamente de noche se siente el ruido de los insectos y de las aves. Durante el día es un silencio casi absoluto. En la paz, en el río. Hay ríos de montaña que el sonido de la música... El sonido de los ríos del agua nos acompañó prácticamente. En forma constante. Constantemente. Pero amén del paisaje es todo, digamos, el encanto que tiene la zona, no desde el punto de vista histórico y antropológico también. Porque a lo largo del camino hemos podido contactarnos con pequeños poblados, no poblados, son caceríos, dos, tres casas, en donde vive una o dos familias. Nosotros a lo largo de todo el trayecto hemos encontrado ocho, nueve. ¿Se encontraron con indígenas nativos? No, el indígena nativo está, como dicen ellos, bien adentro en la selva, ¿no? Bien retirados. Bien retirados. La gente que con nosotros hemos entrado en contacto son personas ya, digamos, son mestizos, que viven de su pequeña chacrita, de sus pequeños animales, sin prácticamente tener contacto con el mundo exterior, ¿no? ¿Qué animales? No, animales domésticos comunes, tienen ovejas, alguna vaquita, algún caballo, muy poco, es una economía de subsistencia pura, totalmente aislados del resto del mundo, ¿no? A tal punto que todo el valle del Pampagona, que es el que nos lleva a las ruinas de Picadamba la Vieja, a partir de este mes, de septiembre, octubre, prácticamente se cierra, porque empieza a la época de lluvias, y hasta mayo aproximadamente está cerrado, es decir, la gente que está fuera del valle no puede ingresar y los que están dentro no pueden salir. Es una zona, digamos, potencialmente muy rica para futuros estudios, ¿no? Y tenemos una novedad, nos hemos enterado en el día de ayer, hablando de potenciales estudios. El proyecto había sido enviado a la National Geographic Society hace unos cuantos meses atrás. Hemos recibido una primera contestación un mes antes de salir, nosotros volvimos a contestar, pero nos embarcamos en la expedición. Y en el día de ayer, la National Geographic nos envió una carta diciendo que por cuestiones de tiempo no podían subvencionar el proyecto, pero que el Consejo de Exploración de la National Geographic había considerado sumamente interesante el proyecto, que nos daban todo el aval para seguir trabajando, y que en una futura expedición es muy probable que recibamos el apoyo nada menos que la National Geographic. Así que estamos realmente muy contentos, esta expedición Vilcabama nos está trayendo nada más que satisfacciones. Claro, es así Juan Carlos, ¿no? El hecho de haber recibido la nota de la National, bueno, un poco como que no lo podíamos creer, pero siempre pensamos en que nos iban a contestar. Y bueno, nos anima a seguir con otros proyectos más adelante. El proyecto inmediato es mostrar todo esto a través de charlas, y hace dos días tuvimos una entrevista con el señor Intendente, profesor Elio Aprile, que bueno, amén de reafirmar el interés municipal del proyecto, nos ha invitado a que escribamos un mensaje, un libro sobre las experiencias de la expedición, para que la municipalidad pueda publicarlo. Así que calculo que a unos meses ya tendremos todo por escrito, y bueno, para la comunidad, ¿no? Falta un integrante, ¿no? Sí, falta Eugenio Rosalini. Eugenio Rosalini, profesor de filosofía. Así es. Él también habrá recogido como ustedes. Totalmente. Así es. Qué lindas imágenes he mostrado, realmente. Nosotros queríamos que la imagen sea una compañía. Si quedó algo más, sigamos, Pablo, mostrando, porque queremos... Bueno, claro. Esto ya es... Perdón, Ricardo. Esto ya es la zona de Espíritu Pampa, es decir, esto ya son las ruinas de la última egregia capital del Imperio Incaico, ¿no es cierto? La urbe de Vilcabamba que, como decíamos en otra oportunidad, ahí está la bandera del Tiaguantinsuyo, que es la bandera que utilizaron los incas. Y seguramente cuando los españoles llegaron a esta ciudad, los incas no desaparecieron, sino que se han mimetizado en la selva porque todo el entorno invita seguramente al hecho de que estos pueblos se hayan refugiado y hayan resistido por mucho tiempo más, ¿no es cierto? Claro. Imágenes crudas que estamos viendo, sin editar o sin armar, pero que valen como testimonio de un lugar fantástico. ¿La gente mostró en algún momento hostilidad o cierta actitud reacia? ¿O fueron solidarios y fueron buenos anfitriones? No, en ningún momento hemos recibido ningún tipo de maltrato, en ese sentido. Nos han recibido con los brazos abiertos. Desde los pocos lugareños que hemos encontrado a lo largo del camino, como las autoridades del Instituto Nacional de Cultura, como la alcaldía de la ciudad de Quillabamba, y por supuesto, ya la amistad que hemos creado con el equipo formado por Pancho, que fue nuestro guía, y por los dos arrieros que nos acompañaron, Renato y Jorge, que fueron los que llevaban el equipo en los seis caballos que nos acompañaron a lo largo de todo el viaje. ¿Llevaron alguna radio para mantenerse informados con la realidad? No pudimos conseguir ningún tipo de medio de comunicación, así que estuvimos 12 días sin noticias de la familia y la familia sin noticias nuestras. Pero digo, radio portátil para escuchar, ¿qué informaciones da el locutor lugareño? Radio, llegamos... Sí, el auricular y... Radio... Quiero comunicarme con el mundo, el mundo exterior. Radio escuchamos únicamente hasta Puquiura, hasta ese pequeño pueblito. Ya después, por el tema de las montañas, era imposible... Ah, captaban las ondas de radio, ¿no? Pero hasta Puquiura, sí. Próxima expedición o experiencia, ¿hay un nombre, un lugar, Machu Picchu? Machu Picchu va en todo el mundo. Vamos a tratar de buscar algún lugar donde no haya... Y es hermoso aparte, ¿no? Y es precioso. Sí, tenemos dos proyectos dando vuelta en la cabeza. ¿Podemos anticiparlos? Habíamos decidido, no, pero la idea es internarnos un poco más lejos que esta región para tratar de llegar a una zona que se llama el Pantiacoya. Ese es un proyecto. Y el otro es seguir los pasos de un viejo explorador de principios de siglo, que bueno, eso está todavía en proceso de estudio, ¿no? Ahora, si me permite, quiero hacer un extensivo, un agradecimiento a todas aquellas personas que daban una maniación posible de esto, ¿no? Desde la Intendencia, pasando por la Dirección de Relaciones Institucionales de la Municipalidad, el Colegio Universita, que fue nuestro gran sponsor, y una empresa acá de Mar del Plata, Ruggero Giovanni, que fue el que nos dio todo el material fotográfico para poder registrar esta expedición, ¿no? Les agradecemos mucho, de verdad, Juan Carlos Gásquez, gracias por este momento, ¿eh? Bueno, gracias. Todo se lo trasladará, seguramente, a los alumnos de la escuela donde trabajas, en el Colegio Ilia. Claro, vamos a... Que deben estar ávidos los chicos que hoy no tienen clase porque es el día del maestro, pero a lo mejor están ávidos siguiendo tu charla y la tuya, Fernando. Hacemos extensivo nuestro saludo al Colegio General Corredón, al Colegio Ilia, al Instituto del SEMS, al Galilio Galilei, y también al Termas de Huynco, que es donde trabaja nuestro colega que no ha podido venir en este momento, Eugenio. Y te agradecemos a vos, Ricardo, que siempre has estado atrás de esta expedición, lo mismo que Silvia, y que nos han brindado todo su apoyo y toda su, digamos, solidaridad como para venir siempre a este programa que se hacía cabo en la radio. Van a estar en radio, porque yo estoy haciendo ya la producción de ustedes. Eduardo Alemio pidió para su programa de los lunes, que es un programa turístico, de tenerlos a ustedes el lunes que viene para, en vivo, contar este nivel. Así que vamos a coordinar con Eduardo, que seguramente nos está viendo en esta mañana. Gracias, Juan Carlos Ángel. Muchas gracias, Ricardo. Gracias, Fernando Soto, Rolán. Expedición Vilcabamba se concretó al Perú y al Estado, sí.